Te dijimos que te fueras de aquí. Planta nos quiere mover aquí. Silencio. Que te dicen las plantas. Planta lo hable y yo. Planta lo hable y yo. Planta lo hable. Planta lo hable y yo. Planta lo hable y yo. Planta lo hable. Planta lo hable. Planta lo hable. Planta lo hable y yo. Gracias.